Muy bien, bueno, traje un juego que a mí me gusta mucho cuando era chico, que son los ladrillitos. ¡Ay, sí! ¡Para armar! Y traje todas figuras de granja. ¡Ay, qué verdad! ¡Una ovejita! Animales. Animales. Por ejemplo, esta, la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿Las ovejas cómo hacen? ¿Cómo hacen las ovejas? Ahí veo dos ovejitas. Bueno, tenemos todas las figuras. Si ustedes tienen que elegir una, por ejemplo, ¿cuál? Y me gustó el último, el tractor. El tractor. A ver cómo sería. Bueno, vamos a ver si yo lo puedo armar. ¿Cuánto tiempo pensás que yo puedo armar un tractor? ¿En cuánto tiempo tenemos un montón de piezas? Vamos a meter todas las piezas en la caja. Todas las piezas. ¿En la caja mágica? En la caja mágica. Están todas las piezas. Se escuchan. Creo que no hace más ruido. ¿Cómo que no? Vamos a abrir, vamos a abrir, porque adentro hay algo que es el tractor. ¡El tractor, chicos! Este te lo voy a regalar, te lo voy a regalar. ¡Muy rápido! Rapidísimo. Con magia se puede hacer cualquier cosa. ¡Puedo ver! ¡Muy rápido!